Tornillos y tuerca La historia del tornillo, los primeros antecedentes de la utilización de la rosca, se remonta al tornillo de Arquímedes, hecho por el sabio griego alrededor del 300 a.C. y fue empleado para llevar agua a la evasión del valle del Nilo. Años más tarde lo perfeccionaron, en 1841, el ingeniero británico Joseph Woodward definió la rosca que hoy lleva su nombre. Luego, en 1864, William Seager hizo lo mismo en Estados Unidos. Esto se prolongó hasta 1946, cuando la hizo definió el sistema métrico, adoptado actualmente prácticamente en todos los países. Actualmente se usa la roscada métrica y la Woodward, son las más utilizadas en el mundo. Tornillos y tuerca Los tornillos y tuerca son elementos de fijación, que se utilizan para unir una pieza, ya sea de forma permanente o temporal. La mayoría de las estructuras se unen sus piezas mediante tornillos y tuerca. Es por eso que son elementos fundamentales dentro de la industria y de nuestra vida cotidiana. La parte más importante del tornillo y tuerca son la rosca. En mecánica se llama rosca a la hélice construida sobre un cilindro, con un perfil determinado, de una manera continua y uniforme. Partes de un tornillo Las partes de un tornillo es la cabeza, cuello o la rosca. La rosca se encuentra en la cresta, filete o hilo, fondo o raíz. Tipo de rosca De una entrada tiene un solo filete. De varias entradas tiene dos filetes o más filetes. Formas de rosca Triangulares, trapeciales y redondos En las triangulares los filetes son triangulares y son más usadas para fijación. Trapeciales Los filetes son trapeciales y sóceles y son más usadas para transmisión de fuerza o sirven de guía. En la redonda se emplea para la roscada que tenga mucho desgaste y para casos especiales como casquillo de bombilla. Posición de la rosca Según su posición existe exteriores. Si están ellas de un cilindro exterior dan lugar a un tornillo. Y si están de interiores, están ellas de un cilindro interior o agujero que dan lugar a torno. Tipos de giro de hélice Tenemos giro hacia la derecha y a la izquierda. Según el giro tenemos una entrada, dos entradas o tres entradas. Clasificación de tipo de rosca Tenemos clase rosca inglés, americano y iso. En la inglés encontramos la window y la window de gas. Bueno, la window en la medida nominal de la rosca está el diámetro de la rosca exterior en pulgadas. Y en la window a gas símbolo es R y el diámetro interior del tubo normal en pulgadas. En la clase americana está la seller, basta, fina y en especial. En bastas el símbolo es NC, en fina es NF y en especial NC. La medida nominal de la rosca en la seller es el número o diámetro exterior de la rosca en pulgadas seguidas del paso en hilo por pulgadas. En la iso encontramos la métrica y la métrica fina. Bueno, la métrica, el símbolo es M, el diámetro exterior de la rosca está en milímetro. Y la métrica fina está en el diámetro exterior de la rosca y el paso en milímetro. Designación de la rosca métrica y widthboard. Bueno, la rosca métrica, si se trata de un tornillo con rosca métrica, la medida del diámetro, el paso y la longitud son en milímetro. Y sigue con la letra A. Designación de la rosca métrica y widthboard. Bueno, la rosca métrica, si se trata de un tornillo con rosca métrica, la medida del diámetro, el paso y la longitud son en milímetro. Y sigue con la letra M. Por ejemplo, tenemos M10-1,5 por 30. Se describe un tornillo métrico de 30 milímetros de largo con un diámetro de 10 milímetros y un paso de 1,5 milímetro. 2K widthboard, si se trata de un tornillo con rosca widthboard, las medidas son en pulgadas. Por ejemplo, 3 octavos, guión 24 por 2,5 pulgadas. Se describe un tornillo de 2,5 pulgadas de largo con un diámetro de 3 octavos de pulgadas y un paso de 24 hilos por pulgada. Tipos de tornillos. Tenemos tornillos de unión, tornillos pesantes, espárragos, prisioneros, autorroscantes, pernos de articulación y pernos de anclaje. Tipos de cabezas. Tenemos dos cabezas planas, cabezas cilíndricas ranuladas, cabezas de gota o cimentadas, cabezas hexagonales, cabezas filio, cabezas hexagonales y cabezas cuadradas. Grado de los tornillos. En la cabeza de los tornillos también se especifica la dureza y el grado de los tornillos, dependiendo del material utilizado y la aplicación que se le dará al tornillo. Según las unidades métricas que se utilizan o serán utilizados en la aplicación del tornillo, será su grado. En la norma SAE, su identificación son en líneas, las cuales determinan la característica del grado de la resistencia y la característica mecánica. En la norma ISO o latín, su identificación son numerales, las cuales determinan las características de las clases de la resistencia o características mecánicas.